El Club de Leones de Tranqueras realiza desde hace muchos años una meritoria actividad a la cual la llamamos el pesquisamiento visual a nivel escolar y liceal en nuestra vida. Estamos junto al presidente de esta institución de servicio de nuestra localidad, señor Ramón José Gañanasábal y junto al integrante de la citada entidad, señor Pablo Lauro Tarabal quien nos van a explicar detalles al respecto de este emprendimiento. Señor presidente Ramón Egaña, ¿la vigencia de este pesquisamiento? Bueno, este pesquisamiento lo venimos realizando hace 12 años. Empezamos con las escuelas, en un número de 500, 600 niños, el año de 3 o 4 años incluimos el liceo y se van incrementando las escuelas. El último año, que fue el año pasado, pesquisamos entre las 4 escuelas y el liceo, 1.070 niños, de los cuales encontramos defectos visuales en más de 70. Ahora el amigo Tarabal les va a explicar más o menos qué hacemos con los niños que se les detectan defectos visuales. Entonces a Pablo Tarabal le pedimos la explicación de esa mecánica, el trabajo, directamente con los niños y los jovencitos del liceo. Bueno, una vez que hemos encontrado con deficiencias muchos alumnos, como dice el compañero León Egaña, nosotros tratamos inmediatamente de atender a los niños más necesitados, tratamos de atenderlos y llevarlos a Rivera Lopulista, en la cual siempre hemos tenido la gran colaboración de la doctora Susana Frost de Paiva, que siempre nos ha atendido. Llevamos 8 o 10 alumnos cada semana y así vamos hasta llegar a la cantidad que hemos pesquisado que han tenido deficiencias. ¿Para este año ya hay una fecha prevista o estimamos un plazo? No, justamente. Posiblemente ya hemos hablado con el integrante del Comité Salud y Bienestar, el director, el doctor Gustavo Rodríguez, y pensamos esta próxima semana ya empezar el pesquisamiento. Las cuatro escuelas, como el liceo local, y creo que hay en mente también ir a escuelas rurales. Muy bien, agradecemos a nuestros entrevistados y de esta manera hemos realizado este informe para TV10 sobre esta actividad del Club de Leones de Tranqueras. Gracias. Gracias.